...diferentes situaciones y donde muchos uruguayos ahora están retomando, pero estuvieron mucho tiempo sin trabajar, otros aún lo están o están con teletrabajo, hay menos transporte también y menos movilidad porque no está en función la educación. Y la Fundación Gonzalo Rodríguez justamente se preguntó, ¿cuál es la percepción de los uruguayos respecto a esta nueva realidad? ¿Y cuántos de ellos piensan que hay cambios en el transporte que llegaron para quedarse? Esto es lo que propuso estudiar esta Fundación y estamos en contacto con su Presidenta, Anani Rodríguez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, bienvenida. Bueno, Anani, hablando un poco de todo esto, también del cambio, ¿no?, de cómo encarar para los que sí teníamos que seguir trabajando, sobre todo el primer mes, ¿qué opción utilizar para estar con menos contacto con la gente? Sí, bueno, lo primero que nosotros quisimos evaluar es ver si en Uruguay se estaba dando un poco la tendencia que venía también en otros países. Y en la encuesta que hicimos junto con Factum, les preguntamos a los uruguayos cuántos pretendían o pensaban que iban a cambiar la forma de moverse, de trasladarse de acá a fin de año. Y la verdad que el número es bastante grande porque estamos hablando de cuatro de cada diques uruguayos, o sea, estamos hablando casi de la mitad de la población que tiene planes, tiene pensado cambiar la forma de moverse. Y eso es algo que va a tener que estar muy atento a las autoridades para poder dar respuesta a estos cambios de comportamiento. Si nosotros, por ejemplo, profundizamos un poquito y vemos de todos los que se quieren cambiar, empezamos a ver por los tipos de movilidad, también vemos datos interesantes como, por ejemplo, que de todos los que se mueven, se trasladan en ómnibus, el 40 y algo por ciento, más o menos, casi el 50 por ciento, está pensando cambiar la forma de movilidad. Y después de los que se mueven en auto, taxi y Uber, un 56 por ciento lo está pensando. Es decir que, si estamos hablando de que los vehículos a motor son los que, o los que tienen cuatro ruedas, hablando desde más de la perspectiva de la seguridad, son los que se van a ver afectados, toda esa gente va a utilizar, y obviamente más lo que es la motocicleta, la bici, a pie, o sea, otros medios de transporte. Entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos porque si no las cifras de lesionados graves y de fallecidos va a estar en aumento. ¿Era esperable esta modificación en la conducta de los uruguayos a raíz de la pandemia? ¿Cómo? Si era esperable este cambio de conducta de los uruguayos a raíz de la pandemia. Sí, 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 totalmente esperable. Igualmente hay que ver después en los hechos qué es lo que sucede, ¿no? Esto es lo que piensan que va a suceder, pero sí, hay muchos cambios. Uno de los factores es el factor miedo. Obviamente uno va a tener un poco más de precaución de ir apretado en un ómnibus o lo que sea. Después, por otro lado, hay un factor también económico. Hay mucha gente que va a tener que optar por medios de transporte más económicos y eso tiene que ver con la crisis económica que vamos a estar enfrentando por la detención casi total de la economía. Y después, por otro lado, también las autoridades, no lo han anunciado todavía, pero lo van a hacer seguramente porque son las recomendaciones internacionales, que el acceso al transporte público va a ser gradual y vamos a tener que tener una distancia entre personas. Entonces eso, indudablemente, va a reducir la capacidad y la disponibilidad de transporte público. Bien, y basamos en la percepción de la probabilidad de contagio en el transporte público. Bueno, la percepción sí es altísima. Todos los uruguayos, a ver, es lo que decíamos, tenemos un factor miedo que es importante y también hay otro de los datos interesantes, más allá del factor miedo que tenemos, que eso va a ir mermando una vez que empecemos a utilizar el transporte público, una vez que veamos el impacto, porque todavía ni siquiera las autoridades saben de cuál va a ser el impacto de nuestro retorno, no saben si vamos a tener un pico o no. Y esto se habla en todos los países por igual, si va a haber una segunda vuelta o lo que sea de contagio del coronavirus. Entonces se va a ir viendo prácticamente un día a día. Pero también uno de los datos interesantes que vimos es que les preguntamos a los uruguayos, a ver, quiénes consideran, o sea, cuántos consideran de que el retorno, después va a haber una reducción de los siniestros de tránsito, como que va a haber más conciencia en la población, porque también es una de las cosas que se habla, de que vamos a ser más conscientes. Y ahí el resultado nos mostró que solamente un quinto de los encuestados creen que va a haber una reducción. Es decir, que la gran mayoría ven que esto en realidad no va a cambiar de comportamiento y hasta podría llegar a aumentar nuestro mal comportamiento en las rutas y en las calles para movilizarnos. Bien. También hay tendencia a evitar el transporte público, decíamos. ¿Cómo afecta? ¿Cómo? ¿Me podés repetir la pregunta? La siguiente placa, la tendencia a evitar el transporte público. Sí. A ver, yo creo que todos vamos a tener que buscar alternativas. Lo que vamos a tener que hacer es que lo que hagamos lo vamos a tener que hacer con las medidas de seguridad. Todos los que opten por utilizar más la moto y la bici lo van a tener que hacer con mayor responsabilidad. Fíjate que, por ejemplo, de los que encuestamos, de los que andan en bicicleta, se les preguntó cuántos usan el casco y declararon solamente un 15% que lo usan. Y, por lo general, uno declara siempre algo como que declara más de lo que hace, ¿no? Como que uno cuenta que se porta mejor de lo que de verdad después en el día a día lo hace. Entonces, ahí vamos a tener un desafío importante. Me gustaría que las autoridades estén atentas y desde los medios de comunicación que estemos informando de los distintos medios de seguridad, de cómo usar, por ejemplo, en el caso de las motos, cómo usar el casco, que tiene que estar bajo norma, que tiene que estar bien ajustado, donde uno sienta que tiene los cachetes bien apretados, ese es el detalle correcto. Bueno, y las condiciones en las que están las motos, porque, indudablemente, va a haber de acá a diciembre un cambio importante en cómo se van a mover. En la movilidad. Bien. Y algo de lo que se venía hablando mucho, que tiene que ver con la contaminación durante la pandemia, ¿qué va a pasar después y cuál es la percepción que tenemos? Sí, acá no hemos medido mucho en Uruguay de lo que es la contaminación a causa de la movilidad. Sí, sabemos que en otros países, yo he participado justo hace unos días en una conferencia donde estaba el mayor de París, y él contaba cómo en las grandes ciudades está bajando notablemente la contaminación, entonces eso también les da fuerza a todos los que trabajan en las políticas medioambientales, como apoyarse en esto y decir, bueno, indudablemente tenemos que reducir lo que es la aglomeración, no solamente por un tema de contagio de enfermedades, sino por un tema de contaminación. Entonces, hay lindas políticas a nivel internacional que se están empezando a gestar ahora de centralizar lo que es la aglomeración de las poblaciones en las grandes ciudades por varios factores. Ya te digo, por un tema de salud, por un tema también de contaminación, de contaminación a nivel de los gases que emiten los vehículos. Entonces, yo creo que poco a poco nosotros nos vamos a tener que ir ayornando, pero pondría el foco y pondría toda la atención en lo que va a pasar en los próximos seis meses de acá a diciembre, y pondría mucho, mucho énfasis en el uso correcto de las medidas de seguridad. Por ejemplo, ustedes recordarán que en Semana Santa, supuestamente teníamos que estar todos en nuestras casas, nadie podía salir y tuvimos igual siete fallecidos y tuvimos como unos 40 más o menos heridos graves en el país en Semana Santa donde todos íbamos a estar en nuestras casas. Entonces, yo creo que vamos a tener que prestar atención de acá a diciembre en la forma que se va a mover la mayoría de los uruguayos. Claro, porque muchos nos preguntábamos eso, ¿no? Bueno, aprenderemos algo de la pandemia más allá del tema sanitario, de la parte social, y tiene que ver con el tránsito y la percepción que tenemos de qué va a pasar después. Sí, a ver, todos vamos a volver y de algún modo vamos a volver. Si bien también otra de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia es que hay muchas reuniones o muchos trabajos que lo podemos hacer a distancia, que no es necesario estar presente en todos lados, indudablemente hay trabajos que no, que uno tiene que estar, no sé, operarios de fábricas, hay muchos trabajos, yo justo ayer daba un ejemplo, un cirujano no puede operar desde su casa, pero sí podemos poco a poco transformar un poquito nuestros hábitos y yo creo que toda esta transformación nos deja una buena enseñanza. Lo que sí es que, y tenemos todos muy claros, que de vuelta a la calle vamos a estar, de vuelta nos vamos a estar moviendo del punto A al punto B, van a aparecer de vuelta los niños, trasladándose, todos, entonces... Sí, lo que pasa es que también, Nani, esta pandemia de alguna manera nos ha desafiado en cuanto a qué medidas estamos dispuestos a tomar para salvar vidas, para salvar determinadas vidas, ¿no? Y me parece que en el caso justamente de los accidentes de tránsito, vivimos una pandemia desde que yo sigo el tema y revisando para atrás, desde mínimo los años 90, ¿no? La cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito por año. Entonces, también esto nos puede estar mostrando cuántos muertos menos hubo en el tránsito a partir de lo que fue el encierro. Y no digo que nos vamos a encerrar para evitar los accidentes de tránsito, pero sí tomar conciencia de cómo eso realmente todos los años se lleva cientos de vidas y miles de años de vida. Sí, yo ayer estaba leyendo unos reportes que venían de algunos países de la región que ya están sacando estadísticas y hay una reducción, por ejemplo, en este periodo comparado con el periodo del año pasado de un 70, 80% de muertos a causa de la movilidad. Entonces, indudablemente es porque estamos todos dentro de nuestra casa si no nos movemos. Es así, no es que hay políticas al respecto. Pero sí podemos, el otro día, también en una nota de radio, Son Sol decía, bueno, alguien que me explique por qué si están muriendo 1.300.000 personas por año a nivel mundial a causa de la movilidad y tenemos, no sé, creo que estamos en 280.000, más o menos, ¿no?, por COVID. ¿Por qué no estamos haciendo grandes cosas en el tema de la seguridad vial? Yo creo que fue algo, el tema de los accidentes de tránsito viene desde los años 20, desde que apareció el primer vehículo y es algo que estamos tan acostumbrados, es un goteo que ha ido tan despacio, tan lento y que abarcó a toda la población, que es como que nos acostumbramos. Y yo espero que toda esta enseñanza, este cachetazo que nos dio COVID al planeta entero nos muestre la vulnerabilidad de la vida, lo importante de las cifras, lo importante de las medidas de prevención. O sea, hay mucha cosa que podemos aprender gracias al coronavirus y todo esto que vivimos y a ver si podemos definitivamente tomar medidas serias porque aparte lo que a mí más me gusta de este tema y me apasiona es que hay recetas, hay recetas inventadas y hay cosas que si se aplican, la reducción es abrupta, como reducción de la velocidad y Montevideo ya tiene datos interesantes con respecto a eso. Bien, mucho para cambiar, ¿no? No, no, no. Que otra cosa que hemos aprendido es que en invierno, por ejemplo, los CTIs están llenos y que son tan importantes para tener camas vacías en caso de que hubiera un brote fuerte de la pandemia del coronavirus y que muchos son por accidente de tránsito, ¿no? Es decir, muchas de las camas ocupadas están, justamente, ahora están bastante vacíos porque ha bajado mucho tanto las operaciones como los accidentes, ¿no? Sí, y mirá, eso lo que vos decís es sumamente interesante porque si analizamos un poquito más en los CTI, cuando nosotros vamos a ver los pacientes, la gran mayoría, la gran mayoría son pacientes que viajaban o conducían motocicletas. Entonces, si nosotros tenemos que más de la mitad de los muertos son conductores o pasajeros de motocicletas, si nosotros tenemos ahora que se prevé, se prevé un aumento del uso de ese medio de transporte, vamos a tener que estar muy atentos a eso. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno choca en una moto, el chasis es uno mismo. Entonces, las lesiones son gravísimas. Pocos sabemos usar de verdad los cascos. Yo, de hecho, soy una, me acuerdo que un día hablando con un piloto de motos, me explicaba hace muchos años, pero me explicaba cómo era el tema del casco y yo me ponía el casco y yo decía, el casco me tiene que quedar cómodo, pero cómodo que no me apriete mucho porque me ahoga, tiene que estar cómodo. No, no, te tiene que recontra apretar el casco, te tiene que quedar muy apretado. Porque si no, cuando vos caes, el casco gira, ese giro hace que te lesiones de gravedad. Entonces, tenés que usarlo bien, tiene que ser bajo norma. Hay un montón de pequeñas, grandes cositas que hacen la diferencia que si te caes en una moto o te puedas levantar e irte o termines en un CTI peleando por tu vida. Sí, pero a veces en las cosas, lo que decía Lidonado, mucho para aprender como lo del CTI y lo que pasa ahora con la pandemia y es cuando vos tenés la posibilidad y te dicen, bueno, pero mejor no saques a tu hijo. Si lo sacás, sácalo con tapabocas. Y cómo ir minimizando y cómo todavía cuesta, y con toda la campaña que ustedes han hecho, además, y los medios que hemos siempre tratado de ayudar, que cuando tenés la posibilidad de viajar en auto, de tener el auto, que no tengas la sillita de retención infantil, que cuánto minimiza también en un problema que tenemos en Uruguay como los accidentes de tránsito o manejar respetando todas las normas porque hay muchísimos niños accidentados y lesionados por año y todavía eso cuesta. Y volver también a decir, bueno, cuando esto pase, la población más vulnerable es lo que preocupaba a muchos, a los médicos, al gobierno, pero también acá, porque a veces decimos, bueno, pero cuando no tienen auto y tienen que viajar en un auto prestado o en un auto público, en un taxi, en un Uber y no tienen esa sillita y a veces te dicen, bueno, pero debería estar, hay un porcentaje que debería tener y no todos tienen, porque me ha pasado, vos nadie lo sabés, de llamar y no tener ninguno o tenés que directamente viajar en moto porque es el medio en el que se manejan y el niño va adelante o va en el medio o va atrás, muchas veces hasta sin casco. Sí, hay un poco de todo, cuando empezás a profundizar hay de todo, hay de todo, yo creo que tiene que empezar por casa, cada uno tiene que ocuparse preocuparse y ocuparse de uno mismo, yo con dos hijos he viajado, he estado, he andado en transporte público y por ejemplo he andado en Uber mucho acá y en otros países y me llevo mis sillas y sí, me comí un par de años muy incómodos pero lo hice, lo hice porque tengo la percepción del riesgo y pienso, qué mejor, o qué menos malo y bueno, cargo la silla porque la verdad ir todos los días a ver a un hijo un CTI no quiero, punto y esto aparece, todo el mundo, todos los que han pasado por situaciones trágicas, nadie se lo esperaba, nadie lo tenía agendado, nadie estaba preparado y cuando vos ves las medidas de seguridad y ya me voy a un extremo, por ejemplo me voy a la gente profesional que sale en los autos de carreras o en las motos de carreras o lo que sea, se preparan para el impacto, entonces se ponen los cintos bien apretados para el impacto, o sea, están preparados para el impacto, si no pasó, no pasó, pero están preparados para eso, entonces, y después hay otro caso que a mí me indigna porque digo, ¿por qué somos tan obedientes en un lugar y en el otro no? En el avión todos usamos el cinturón, todos nos ponemos el cinturón y pasa la azafata y dice cinturón, cinturón, cinturón y pasa en la madrugada y todo, y cinturón, cinturón y todo el mundo se lo pone y acá, necesitas a alguien que te lo resonga y te lo recuerde todo el tiempo. Falta la azafata en cada auto. En cada auto recuerdo. Con cada oriental una azafata. Pero yo que viajo bastante en ómnibus a Colonia, cada vez que me siento, soy una bruja, me siento y digo, clic, lo hago recontra fuerte y me va a poner el cinturón y lo comento para ver si el que está al lado se lo pone porque si el ómnibus choca y yo estoy con el cinturón y el de al lado no, el de al lado me va a reventar a mí. Entonces, trato de persuadir a los que tengo al lado y digo, qué bueno el cinto, hay que ponerse el cinto y lo digo y hay gente que lo hace, hay otros que no. Pero he visto personal de las empresas de transporte que pasan y avisan, miren que hay wifi, miren que la clave, no sé qué, pueden enchufar, pueden no sé qué, pero ninguno dice pónganse el cinto. Sí, sí. En Europa sí, en Inglaterra los ómnibus públicos, vos te subís y el conductor, los que son entre ciudades, recorre todos los asientos igual que las azafatas de los aviones y dicen, por favor, el cinturón es obligatorio, pónganse el cinto. Bueno, quizá necesitamos eso porque hay cambios que hay que empezar a dar porque es eso, si llevamos a los niños en los autos sueltos por ahí con tapabocas, la verdad hoy lo decíamos, en nuestro país los resultados que se saben hoy son de 12 niños entre 0 y 15 años y todos transcurrieron con la enfermedad sin ningún tipo de problemas. Sin lugar a dudas que las estadísticas son otras en los accidentes de tránsito. Sí, el uso del booster, que el booster es el que usan los niños a partir de los 4 o 5 años hasta que tienen 10, más o menos, 9 o 10, o que tienen el metro y medio de altura, es bajísimo, estamos, creo que en un, no me acuerdo si era un 3, 4% a nivel nacional, bajísimo, bajísimo. Bajísimo, hay mucho para hacer y también lo que decimos siempre porque siempre nos dicen, bueno, es verdad, también hay gente que no tiene otra alternativa que andar en moto, que no, económicamente, no puede andar con una sillita por el día que toma el taxi y bueno, son soluciones que tendremos que ir buscando y tendremos que ir aprendiendo los uruguayos. Nani Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, a las órdenes. Es un tema estadístico que, por lo que decía ella, si aplicás a Uruguay ese 70%, más o menos debe haber pasado por respecto de la cuarentena, tenés que en estos, en estos dos meses desde que empezó la pandemia, hay 50 muertos menos por accidente de tránsito, 50 muertos menos, el triple de muertos que tenemos por COVID prácticamente, ¿no? O sea, fíjate que en realidad cuando pases la raya en la otra pandemia estás salvando más vidas sin ni siquiera prestarle atención, todo lo que habrá para hacer en materia de tránsito. Cosas que ya teníamos antes pero que a estas cifras que a nivel mundial nos alertaron muchísimo y la posibilidad de contagiarnos y cómo preparar el sistema sanitario y todo, traen otros temas como los accidentes de tránsito, como la salud mental, como la violencia domiciliaria cuando estamos hablando de género, de niños, de jóvenes.